Voy a explicar un poquito el banner que hicimos acá para mostrar en esta presentación. Bueno, acá vemos este ojo, miren el ojo, el primer plano del ojo, esto es un incerno. Miren si no es igual al ojo de un humano, ¿no? Es muy parecido la expresión. Imagínense a un humano que está esperando que le llegue la hora de la muerte en esta escena espantosa, terrorífica. Imagínense cualquier persona, miren la expresión de este pobre animal que está ahí esperando que le llegue la muerte mientras está en presencia de su compañero muerto, ¿no? Es que es una escena de terror, de terror. Y bueno, por eso también quiero hablarle a mucha gente que lucha contra la explotación, a muchos que son de izquierda o que son activistas por los derechos humanos y que no son vegetarianos. Pues esto es coherencia porque todos sufrimos por igual. Entonces no se puede luchar contra la explotación si uno explota a otros, porque explotamos a otros por el sabor y eso, bueno, para... Así como hay gente que lucha por los derechos humanos, bueno, para este pobre animal, bueno, cualquier persona que lo come es un monstruo, es como para nosotros decir Videla, Macera, esa gente, Hitler. Y bueno, ¿todo para qué? Para terminar siendo saboreado en un plato, en una mesa navideña o en una mesa familiar. Es un sufrimiento a Trump, miren la expresión, nada más. Bueno, eso es todo.